Hey, yo Es el Jose Mira, te comienzo a explicar lo que pasa en la vida Las familias deben soportar la humillación día a día He caminado cualquiera y no he encontrado la salida En este laberinto de venas y alegría ¿Quién lo diría? Que en un papel reflexionaría Cambiaría las lágrimas por una sonrisa Quiero estar con mi familia, eso jamás lo cambiaría Quiero estar bien para seguir en esto Y poder lograr el sueño que tengo Hubieron varios obstáculos, pero los esquivé Y aún sigo en pie, varias veces me arrodillé Para rezarle al de arriba Para que me diera fuerza Para seguir en esta aponía Quiero generar las días y poder volar Escavar de los problemas que me quieren encontrar Imaginar Que soy libre al fin y así poder estar en paz Quiero generar las días y así poder volar Escavar de los problemas que me quieren encontrar Imaginar Que soy libre al fin y así poder estar en paz Quiero poder hacer llegar este mensaje Que quiero dedicar a mi gente Las gracias por apoyar Muchas veces de una soga me quise colgar Por encontrarme perdido Una historia sin un final Las voces en mi cabeza me quisieron engañar Mostrarme el mundo de otra manera Así que no se desespera Pero el consciente llegó a mi cabeza Y me liberé de los problemas Y ahí el dilema Si las cosas posan por algo no lo sé Pero reflexioné Y demostraré que aún sigo en pie Varias veces me decepcioné De la gente Que me rodea Varios se fueron ¿Cuál es mi idea? Entre más solo estoy mejor Y no tener manos traicioneras Me apoya en la tepo y la espalda Y hoy vienes a pedir perdón No quiero que me lo pidas a mi Si no pideselo Al señor Quiero tener alas y así poder volar Escaparme los problemas Que me quieren encontrar Imaginar Que soy libre al fin Y así poder estar en paz Quiero tener alas y así poder volar Escaparme los problemas Que me quieren encontrar Imaginar Que soy libre al fin Y así poder estar en paz Que soy libre al fin